Y desde ya, sin más preámbulo, quedan en la grata compañía de la música y las mezclas de DJ del Nuevo Milenio. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Oh, ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol parece ver tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso. Llenarte con mi amor el alma. Llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Te pido de rodillas, luna no te vayas. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado. A veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo. Con los sentimientos que pasan como el viento. Lo revuelven todo y me vuelven loco. Un loco. Un loco. Por besar tus labios. Sin que quede nada por dentro de mí. Viviéndotelo todo. Un loco. Un loco. Y yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré si me vuelves loco. Y yo no te perdonaré si me vuelves loco. Y yo no te perdonaré si me vuelves loco. Y yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré. No te perdonaré. Te perdonaré, si me vuelves loco Que bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted, si he hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte, no has comido ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Relájate que este martini calmará tu tenibes Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte, no has comido ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Gustoso DJ DJ Rock for Millenium Yo soy maldito Poner en palaces Pone en palaces A ver, si te parece prudente Si te parece prudente Lo estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Desatar el fuego En su cintura A ver si dura Para que suba, suba la temperatura La temperatura Para que suba, suba la temperatura Déjate mi cuerpo, yo con tu cintura se excusa Cállate y no me hagan preguntas Si se fue el Olacio, que esa dos mesitos de gimnasio Me tiene volando en el espacio ¿Será latina o de Canadá? ¿Será boricua o de Panamá? Venezolana, ya no me importa Pero a Colombia conmigo se va Juro que esta noche que estoy bailando Y Mónica me estás amanecer junto a ti Si amor, ese pelo Olacio Y esa dos mesitos de gimnasio Juro que esta noche que estoy bailando Y Mónica me estás amanecer junto a ti Amanecer junto a ti, baby La estoy calentando Si la estoy provocando Para que suba, suba Para que suba, suba la temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura A ver si dura Para que suba, suba la temperatura La estoy calentando Las voy provocando Para que suba, suba Para que suba, suba la temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura A ver si dura Para que suba, suba la temperatura La temperatura Para que suba, suba la temperatura Un fuego a la vida Sabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres baño en monos En sudor Ven báilame, no me digas que no Un fuego a la vida Sabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres baño en monos En sudor Ven báilame, no me digas que no Dale, pégate Agárrate Comienza a romper cintura Me muestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Y no se siente Calentada Pégate, agárrate Comienza a romper cintura Me muestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Y no se siente Calentada Tú me llevas al cielo Lúces de caramelo Mueve esas caderas Suéltate el pelo Demuestra que usted es la que rompe el suelo Ya estoy listo pa' el duelo Otra como tú Yo nunca he visto ninguna Contigo compartiría todas mis fortunas Si fuera por mí Nago cargo de pino Vamos a vivir pa' la luna Tú tienes algo entre lo irreal Lo sobrenatural Esa belleza que tú tienes Corazones especial Tú me gustas tanto, tanto, tanto Si aquí yo te tuviera No saldríamos del cuarto Que mueve tu cuerpo Que a mí se me paraliza todo el sistema Tú eres perfecta Tú lo tienes todo Yo quiero que tú seas mi nena Tú me gustas tanto, tanto, tanto Que a tú no te das cuenta Que hasta yo tiemblo Cuando yo canto Hoy voy a tu albida Lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres baño en monos, en sudor Ven, báilame No me digas que no Hoy vuelvo a la vida Sabe lo que tu mamá te dio Prende en fuego tu faldita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres baño en monos, en sudor Ven, báilame No me digas que no Dale, pégate Agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Y yo se siente Tu calentada Pégate Agárrate Comienza a romper cintura Demuestra, muévete Sacude el cuerpo con locura Se suelta el ritmo Rompe la cintura Y yo se siente Tu calentura Adolescencia Si no se fuera a acabar Y lo que quieres vacilar Yo te invento Aquellos frutas con los grandes Es increíble escuchar que pina y tempo se unieron Y encima de eso también tenemos arcángel Esto es música para bailar La discoteca se aprendió Porque la estamos montando con el cambio Ella se quiere hacer la difícil Pero sabemos lo tuyo Quiero dulce como candy El Riddick Le gusta lo quinquil Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso A ella le gusta el ritmo Quiseta de candy Le gusta el candy Le gusta el candy Le gusta el flambé Le gusta el sexo En exceso Y le gusta tempo El que salió de preso El pelón le desordenen Que la encadenen Que la cama la condenen Comentario se ha regao Que ella gana Por no cabo Al parecer El chiquita se mantiene Esa nena es Que estuvo echando en chamaquita Aunque la vea Con carita de nenita Ya me dio varios La proban Dicen que el novio Está trancado En la calle Por eso es que anda bien loquita La abuela de ella Jura que es una angelita Insulta otra que hablar mal De su miedecita Aunque me dio la mirada O ella no le importa O sigue con el vacilón Y no se quita A ella le gusta el ritmo Insecto de candy Le gusta arcángel Le gusta el flambé Le gusta el sexo En exceso Y le gusta tempo El que salió de beso Le gusta lo kiki nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantí Le gusta el sexo En exceso Y en el protesto Me pide un beso Mami te agastea Mi pantalón Y dame de tu música Bailando a mi reggaetón Te hacen la difícil Cuando en la disco estoy de pesca Esto va para Farchezca Azuleyca Igualesca Jessica, Michelle Bilmar y Raquel Sabemos que eres una fresca Esto es pa' que se crezca En la disco muñeca Inquieta Si usted anda con los satisfecas La calma Es el único si yo Delivio de Zurbina Y Free Music La matricula completa Te invito a mi cuarto conmigo Los dos solos Vení pa' que calmemos los ánimos Vení experimentemos tocándolos Solo tú Pero pasamos la noche probándolos Lía Mátela lía Póntela Tiene más piquita Que una crisis de nola Se pasa metida en mi zipper Quieres saciar tu hambre con este esmeral Le gusta los kiki nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pido un beso A ella le gusta el remix Este de candy Le gusta Arcangel Le gusta el frambi Le gusta el sexo En exceso Lluca a Buda El que salió de preso Jina Matándolo desde la torre de control Jajaja Pero que clase rumba pa 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 La que yo coge anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero que clase rumba pa 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 La que yo coge anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Farril tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía piso en el oro Pero qué confusión, creo que cometí un error En vez de los tragos y las pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De eso que te noquean duro contra el pavimento Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase era un maca-pa-pa la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba-pa-pa la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Farruko Lanza y llevar bien El negocio socio La familia No sé por qué tú me niegas No sé por qué tú me niegas No sé por qué tú me niegas Me dice que yo lo saqué que ahí lo dejé No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saqué y ahí lo dejé No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saqué y ahí lo dejé Le dices que no me llamas, que no siempre me busques en la madrugada Siempre sales por la calle y tú me difamas, pero cuántas mentiras se esconderán Le dices que no me llamas, que no siempre me busques en la madrugada Siempre sales por la calle y tú me difamas, pero cuántas mentiras se esconderán Tengo una noticia pa' ti, la foto que envíaste voy a ponerla de perfil Pa' que todo el mundo se entere que anoche tú estuviste conmigo Yo dándote castigo, esta noche vuelvo y sigo Pa' que sienta, uh, 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 Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi madre Ya me dice que no lo saqué de ahí El tiempo fue demostrando Que estábamos compartiéndote a ti Pero fuiste caducando Cuando supe lo que hablabas de mí La que tú hablas por ahí La tendrás que comer Me diré que soy tu amigo Que sé que te voy a creer No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi madre Ya me dice que no lo saqué de ahí No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi madre Me dice que no lo saqué de ahí No sé por qué tú me niegas Amor prohibido, beso prohibido A ver si yo pienso que no tiene sentido Pero ahora es que te quedo por el ruido Vem vámonos y salga de esa confusión Vem vámonos, termina lo que ya empezamos Vem vámonos y salga de esa confusión Vem vámonos y salga de esa confusión Vem vámonos y salga de esa confusión Amor prohibido, beso prohibido Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para ti no tengo negativo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Bahama del crucero Por el tiempo que tenemos se nos hace pasajeros Si te pasemos eso prisionero, soy el amante El que siempre te responde, soy el amante El que vive escondido cuando sea Llega no importa donde Salga desde la mente Y con él estarás bien Conmigo te sientes libre Y por eso le eres infiel Vem vámonos y salga de esa confusión 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 Estas escuchando las mejores mezclas con Dj Legs C-C-C-C-C-C C-C-Commando Ey ! Watch out finish ¡Suscríbete al canal! 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 Que sale de control No importa si es cheta, no importa si es turbia A todas las pibas le mandamos guía Guía hasta arriba Si tú estás altera Vamos en camión como el año pasado Pero este verano vamos regozados Llámala a Juana que traiga María El humo que pega la alegría Trae la alegría Por eso yo solo quiero calla y alcohol Que hace calor El tema del verano ya llegó Solo quiero playa y alcohol Que hace calor El tema del verano ya llegó Todos en verano nos quedamos resulteros Todos en verano nos ponemos resfisteros Todos en verano nos quedamos resulteros Todos en verano nos ponemos resfisteros ¡Yahú! ¡Yahú! DJ Lex Todos en verano nos ponemos la guardería ¡Yahú! 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 ¡Gracias por ver! 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 Solo quiero yo bailar de regento Bailemos regtones Bailemos regentes Bailemos reg molto Baila mami Que tú eres la reina del party Go mami, vaya mami Tú mi mami, yo soy tu cari Go mami, vaya mami Esa tarde cuando yo te conocí En tus ojos supe que eras para mí Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Y me fui tras esa sombra de tu piel Dando vueltas en el mundo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Te has robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti Que me domine el pensamiento Una reacción muy especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Menos de esa sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre No puedo disimular esto que siento Cada vez que estoy contigo Sé que tú sientes algo por ti Se ha convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía Sé que te sientes algo por mí, menos de esa sonrisa Voy a conquistar tu amor, seremos solos tú y yo Dando vueltas por el mundo, como locos enamorados para siempre Voy a conquistar tu amor, yo quiero a tu amor mujer Qué bonito es vivir así, estando contigo enamorado de ti Te voy a conquistar, te quiero, te voy a hacerte solo mía Y yo seré solo para ti Voy a conquistar tu amor, y serás para mí Voy a hacerte mía, y serás mía Por siempre, por siempre mujer Rumba vara, pa' que lo use con ara Estás escuchando las mejores mezclas con DJ Lex He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Habrás fijado, que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves, por los sitios que pasan He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se borran con el tiempo Que es difícil que volvamos a entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se borran con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que volvamos a entendernos He renunciado a ti, he renunciado a ti Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya no sufrí, ni lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida porque Vivir Amo y me amas Soy feliz Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Y a todo el pasado Ya le dije Adiós Te digo así Y si te quise Eso fue ayer Hoy eso no me interesa Mira si te quise Eso fue cosa del pasado Ya no me duele Que tú no estés a mi lado Y si te quise Eso fue ayer Hoy eso no me interesa Ya no me llames Y me digas Que me extrañas Que hipocresía Si nuestro amor Fue pura fantasía Si te quise Eso fue ayer Hoy eso no me interesa Es una pena Pero hoy te digo Amor a Dios Hoy tengo quien me quiera Y lo tuyo ya pasó Seguro que sí Mi charro le es el sello pa' ti Ya lo pasado, pasado está Ya lo pasado, pisado está Muerto y enterrado Ya lo pasado, pasado está Es que lo nuevo es Lo oficial del ayer Amor que ha fracasado Ya lo pasado, pasado está Ya no lloro Ya no sufro El dolor llegó a su mí Ya lo pasado, pasado está Ya lo vertí Y ya pasó tu momento Y me siento muy feliz Feliz, feliz, feliz Sin ti Esta es la música de tu DJ DJ de nuevo milenio Ya no lloro Trabajo Ya no lloro Seguro y el doctor Subtitulado Ya no lloro Entra La música de la música Gracias.